Aquí en Buenos Aires, y una ola de frío, creo que en todo el país y con algunos problemas de temporales, en el sur de la República Pandémica. Es una buena volanta y una muy buena nota de Luis Bruchstein hoy en Página 12, a propósito de cómo la oposición minoritaria trata de llevar el debate a un escenario de realidad virtual, donde ellos valen lo mismo o más que la mayoría, según queda plasmado en el diseño de las corporaciones mediáticas. La base, que no la excelencia en la ejecución del poder, la base, son las intenciones, la confianza en ellas. Dicho de otra manera, incluyendo una cierta cursilería, ¿no?, en esta frase, que también es un disparador directo para interrogarse frente al desafío excepcional de la pandemia. Dicho de otra manera, preguntado de otra manera, ¿en quién cabe confiar, así sea por descarte, para que este nudo pueda resolverse? Estos últimos días, argentos, han profundizado un mar de dudas, ¿no es así? Está dicho ojímetro, ojímetro de conversaciones, fuentes, sensaciones generalizadas, cree uno. El número de infectados impresiona, puede ser que porque comunicacionalmente no se supo prevenir qué ocurriría o cómo ocurriría o cómo medir cuando ocurriera. La interpretación oficial de las cifras circulantes no es transmitida de modo unívoco. Los científicos incluso sostienen que no tendría conformidad social, y sobre todo no tendría obediencia social, volver a fases duras, siendo que ya la última fracasó, si no abierta, bueno, considerablemente. Y a su vez también, está poco claro que vaya a ser efectivo apelar a las responsabilidades individuales. Eso de no trampear con la distancia física, con las reuniones de cuarentena blue, con dejar abierto lo que requiere estar cerrado, con la circulación en general, etc. Bien, si todos estos y más son errores en parte o buena medida atribuibles al gobierno, ¿qué decir de la carencia absoluta de alternativas por parte de una oposición solo mediática, porque la otra está momentáneamente descabezada, ¿qué gracia si reside en el capuzotiano hasta cuándo? Porque además lo expresan de esa manera. ¿Han visto ustedes lo que son las caras, la editorialización, los pases entre el columnismo de los desencajados voceros del odio anti-Albertítere, anti-Cristina, anti-lo que fuere que el gobierno hace o deja de hacer? ¿Han visto ustedes? Por cierto, desde el palo oficialista también hay de sobra un show de explicitud desencajada que uno diría que no le hace muy bien que digamos al estímulo del pensamiento crítico o del apoyo inteligente. ¿Alguien tiene noticias de que haya propuestas más o menos serias? Una desde ese conglomerado anti-todo y ahora oh sorpresa no, eh por el caso del jubilado que mató a un delincuente aparecieron más jubilados de justicia por mano propia y se reinstaló la inseguridad como problemática decisiva en serio ¿alguien cree que esta reaparecida fijación mediática con la inseguridad es producto de la cigüeña parisina? si, lo creen mucho más que alguien muchos más de lo contrario no estaríamos mentándolo no estaría mentándoselo de hecho jubilado va entre comillas porque denota adjetivación la ciudadanía indefensa los viejos indefensos ante los que corresponde habilitar la ley de la selva volvamos a aquello de las intenciones porque puede y debe dudarse como no de la muñeca oficial para conducir lo terrible de la situación enfrentar simultáneamente una herencia agravada a ir paso a paso contra una incertidumbre global como si poco fuere con un gobierno de unión dificultosa muy trabajada entre objetivos ideológicos e imperativos electorales nunca iba a ser ni será una ruta sencilla pero lo que más complicaría a nuestro parecer es dudar de los propósitos o peor mucho peor que se confiara en los de quienes condujeron al país a esta actualidad muy empeorada por la pandemia repasamos algunos aspectos elementales no muchos nunca se trató de otra cosa que conseguir tiempo para acomodar el sistema sanitario a una circunstancia pandémica capaz de haber saerido las estructuras de países que se cuentan entre los más desarrollados y modélicos del mundo nunca se trató de otra cosa ganar lo mejor y más rápido posible ese tiempo que a hoy permitió no enumerar contagios y muertos multiplicados por decenas de veces esa cifra nunca es noticiable porque jamás es noticiable aquello que se evita y al fin y vigente conquistar tiempo hasta el descubrimiento de la vacuna que pareciera estar al caer aunque con advertidas dudas científicas respecto del cuando de su alcance masivo quien aguanta que la noticia sea que no hay mucho más que hacer excepto acertarle a eficacia eficiencia a veces una a veces otra ensayo y error avances y retrocesos durante el periodo que rija hasta la solución eventualmente definitiva quien tolera que la noticia sea una no noticia es probable que muchos de esos quienes sean más que los que parecen porque están restringidos en cuanto a su posibilidad de expresarse en público es más segura la cantidad de los quienes que aún asistidos por el estado viven del día a día y carecen de todo recurso o de casi todo recurso para evitar exponerse al contagio y es definitivamente seguro que una acción mediática despiadada muestra a lo que semejaría ser todo el mundo opinando que el gobierno ya no da para más que sólo cuentan sus vacilaciones que cada frase de cada referente real o inventado revela marchas y contramarchas que cada contradicción es un desastre ejecutivo eso no es por la cuarentena no es crítica legítima no es solamente desesperación porque tampoco tienen las respuestas acerca de cómo encarar vertiginosa y adecuadamente una etapa de sufrimiento local y universal hemos hablado de esto la semana pasada si no fuera la cuarentena sería cualquier otra serie de excusas porque el tema no es Cristina contra Alberto ni Frederick versus Berni ni Ginés diciendo que se equivocó en algunos cálculos o contradicho con lo de la fibrosis quística ni los errores en la comunicación oficial ni que hay ministros poco intensos ni que se emite moneda desmesuradamente como si no estuvieran haciendo lo mismo los bancos centrales del cínico imaginario ortodoxo ni las declaraciones contradictorias también sobre Venezuela no es eso no es eso es desestabilizar porque aún con todo lo deberás que parcialmente puedan tener estos esos y otros tantísimos acertos de la patria periodística opositora algo molesta molesta muchísimo de la orientación y o de la proyección oficialista a simple vista es cristina pero viendo en vez de mirar podría arriesgarse que es otra cosa no que es la falta de opuestos centrales entre el liderazgo de ella en el núcleo duro que no alcanza pero sin el cual no se puede y el puente entre ambos que significa la moderación de Alberto Fernández hacia los fluctuantes requeridos para haber ganado y para continuar gobernando el eterno tembladeral argentino el colega Hugo Presman está en un artículo muy interesante en el portal la tecla ñ en torno de que el futuro es una página en blanco y que podemos escribir en ella una historia distinta a la de quienes produjeron resultados conocidos y todavía padecidos emplea entre otras dos citas una generalista pero siempre atendible es la de Benjamín Franklin acerca de marchar juntos so pena de que nos ahorquen separados y la otra más coyunturalmente específica digamos es la del político francés Guimolé a propósito de que una coalición política es el arte de llevar el zapato derecho en el pie izquierdo sin que le salgan callos y si salen que no impidan caminar